Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Mi nombre es Erifra Núñez, desarrollador frontend con especialidad en React en Bellatrix. En esta ocasión les traigo un tutorial bastante interesante sobre una tecnología llamada Gatsby. ¿Y qué es Gatsby? Es un framework que nos va a permitir a nosotros crear sitios web estáticos, es decir, que solo podemos acceder o que nos permite acceder al sitio con solo assets estáticos, como su nombre lo indica. ¿Y para qué hacerlo de esta manera? Básicamente si queremos desplegar a una git page, solo podemos acceder a ella con archivos estáticos como archivos HTML, CSS y JavaScript. Y obviamente los archivos de imagen, pero ningún tipo de archivo de script de servidor nos va a permitir ahí ser ejecutado. Entonces, ¿cómo funciona Gatsby? Vamos a ver un poco de ello. Bueno, como podrán ver, esta es la documentación de Gatsby. En ella podemos ver que nos dicen full data from anywhere, es decir, que podemos obtener la información desde diferentes sitios, ya sea desde un counterful, un root para un wordpress que son CMS, un merckdown, una API, una base de datos, un JSON o un CSV. Y a partir de React y GraphQL construimos el sitio para desplegarlo al final a una git page o a cualquiera de los otros servicios que vamos a estar viendo. En esta ocasión vamos a ver solo git page. Y en la documentación de Gatsby nos dice cómo podemos hacer el despliegue, cómo podemos incluso vincularlo con nuestro dominio, si tenemos un dominio personalizado para nuestro portafolio. Tenemos otra cosa que son los casos que tiene Gatsby, que son por lo menos la documentación de React está hecha con Gatsby. Entonces, este sitio totalmente es un sitio estático. Este que es de Airbnb, está construido con Gatsby. Entonces, si se fijan, hay páginas web interesantes construidas con Gatsby. Hay muchísimas. Y nosotros vamos a construir nuestra página web personal con Gatsby. Bueno, en este tutorial vamos a estar trabajando sobre nuestro sitio web personal. En esta ocasión yo tengo mi propio diseño en Adobe XD. Entonces, tengo una referencia bastante clara de cómo quiero mi diseño. Y solamente, como tiene muchas secciones, vamos a estar trabajando sobre la sección de arriba por el momento. Entonces, empecemos. Bueno, en esta primera parte vamos a ver un poco sobre cómo funciona Gatsby, cómo creamos nuestro primer proyecto en Gatsby. Entonces, según la documentación de Gatsby, nosotros tenemos algo llamado Gatsby Client. Que lo instalamos con mpm install-g Gatsby Client. Esta es una herramienta que nos va a permitir crear nuestro proyecto con Gatsby. Y una vez instalada, con mpm install-g Gatsby Client. Ya yo lo tengo instalado. Podemos hacer Gatsby Client. Podemos hacer Gatsby New Project. En este caso el nombre del proyecto sería erifram.com. Que es mi sitio web personal que estaré construyendo durante todo este tutorial. Ya con esto tenemos creado el proyecto. Ya aquí nos creó la estructura. Lo que estamos haciendo es instalar la dependencia de Gatsby dentro del proyecto. Entonces para ello utilizamos yarn. En este caso en la versión 1.16.0. Si no sabes que es yarn. Yarn es un gestor de paquetes al igual que mpm. Porque usamos yarn en vez de mpm en los proyectos. Suele ser un poco más veloz. Cuando estamos haciendo instalaciones. Todavía mpm incluso desde la versión 5 ha mejorado un poco. Pero tiene fallos. Entonces siempre utilizar yarn me parece una mejor opción. Otra forma de utilizar Gatsby sin tener que instalarlo globalmente. Sería utilizar npx. Que es una dependencia que nos ayuda a no tener que instalar nada globalmente. Por ende podemos hacer Gatsby directamente. Gatsby directamente new. New prueba por ejemplo. Y npx hace el mismo proceso. Tal cual como que tuviéramos el Clay instalado. Y me crea el proyecto con el Scafoling. Como que consultara de manera remota. La dependencia que necesito que se ejecute. Y corre el comando. Entonces no es necesario tenerla instalada. si de pronto no les gusta instalar cosas globalmente esta es la mejor forma de hacerlo y bueno veamos el proyecto de que nos generó cats y entonces vamos a ir a ir y frank.com y se nos va a abrir una instancia de visual studio code perfecto funciona todo bien y veamos un poco el proyecto un poco bueno esta es la estructura inicial de un proyecto en gatsby tenemos nuestra carpeta componentes donde colocamos cada uno de los elementos chiquitos cada componente pequeño que queramos crear aquí se utiliza tenemos y como verán podemos ver tenemos algunas queries de graf para que consultan cierta información tenemos también la carpeta de imagen que serían algunos assets que podemos ver en la estructura inicial del proyecto y la space que son cada una de las rutas que vamos a estar teniendo o que tendremos en nuestra página entonces esta es la estructura inicial tenemos obviamente otros archivos de configuración que vamos a ir describiendo más adelante que por lo menos este es el que más vamos a estar utilizando que es el de gatsby config aquí podemos meter plugins el apartado hay un apartado de gatsby si nos vamos a su página web si nos vamos a su página gatsby.org podremos observar el apartado de plugins y si yo me voy de pronto aquí a typescript que será uno de los que estaré utilizando en el siguiente vídeo este es un plugin que me va a permitir insertar typescript en mi proyecto que por defecto tenemos en maescript 6 si quiero no se style component style componentes que también los vamos a estar utilizando aquí tenemos el plugin de style components entonces aquí nos da las instrucciones y toda la documentación de gatsby es bastante completa entonces este no será del todo la estructura que estaremos utilizando ya que me gusta separar un poco diferente los componentes pero se las estaré mostrando en el siguiente vídeo por ahora vamos a correr nuestro proyecto gatsby a la carpeta y hacemos un mp en este caso como tenemos ya un jarn start como tenemos todo instalado esto debería abrirme sin problema a mí mi servidor de gatsby ya esto está corriendo perfectamente ya esto está corriendo perfectamente entonces le damos en el puerto 8000 y tenemos nuestro primer proyecto con gatsby cada cosa que vemos aquí la podemos editar si nos vamos a nuestro editor de texto vamos a moverlo aquí a la misma altura que este entonces nos vamos a hacer y modificamos el texto de concatenamos que el final way y vemos que se actualiza en tiempo real esto es súper útil para construir un sitio web rápidamente y cómo vamos a construir nuestro sitio web personal será una labor bastante chévere de ejecutar entonces los veo en el siguiente tutorial donde estaremos viendo cómo instalar los plugins de gatsby y cómo y cómo y cómo y y y y y y